Gracias, muy buenas noches. Diputado Javier Cambronero Herguez, integrante de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, señor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, señor ministro Luis Felipe Arados Cavallini, señora ministra de Comercio, doña Yanina Dinarte, señores embajadores de Argentina y Perú, ex ministros de Agricultura, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, bienvenidos a la Casa de la Democracia de Costa Rica. Para nosotros es un verdadero privilegio que nos acompañen en este acto de conmemoración de 75 años de este instituto. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, mejor conocido como ICA, celebra 75 años de su creación y es una realidad que su esencia ha trascendido en el tiempo, en el espacio, porque su obra transformadora ha calzado hasta el último rincón de América. El ICA, al interpretar con fidelidad su misión histórica, ha venido asumiendo como propio el reto de ofrecerle a los países del continente americano una gestión idónea para encarar el desafío de contribuir al fin trazado por planes de desarrollo agrícola. Planes de desarrollo agrícola locales que nos plantean la oportunidad de modernizar e introducir nuevas tecnologías que, más allá del valor estratégico de la agricultura, promueven su aprovechamiento y su especialización. Gracias a su experiencia, a lo largo de tres cuartos de siglo, el Instituto ha podido identificar retos y encrucijadas y, lo más importante, ha podido evolucionar como un organismo de cooperación técnica internacional que permanentemente responde a las nuevas demandas del sector agrícola. Hoy están presentes en esta institución tanto la experiencia heredada como el aporte de todas las personas que creen en las posibilidades que brinda nuestra agricultura en América Latina y América, las cuales son parte de esta historia, una historia donde mucha gente visionaria ha contribuido, porque esta organización no se plantea a sí misma de dónde viene, sino que sabe, y sabe muy bien, hacia dónde va. Vivimos en tiempos de cambio, de continuas transformaciones en nuestro entorno económico y social y el ICA no es indiferente a esa realidad y ello lo obliga a definir su posición y su aporte al desarrollo de nuestro hemisferio y que supone adaptar una institución científica y pragmática a las crecientes y exigentes demandas en materia de administración y de gestión agrícola. América necesita del ICA, lo que hace que su gestión dependa de la sociedad en la que está inserta y de las organizaciones de base que movilizan y potencian la creatividad que la caracteriza. Hay una mutua relación entre agricultura y su riqueza, un vínculo que expresa que la eficacia del sistema de producción agrícola es y sigue siendo una poderosa influencia en los tiempos modernos, dado que seguirá configurando una nueva realidad tanto en la economía como en el desarrollo rural de nuestra sociedad. En este contexto, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica rinde esta noche homenaje a esta institución y nos enorgullece de formar parte de ella. Creemos en el porvenir del ICA y compartimos plenamente su visión de alcanzar una agricultura interamericana competitiva, incluyente y sustentable que alimente al hemisferio y el mundo y que a la vez genere oportunidades para disminuir el hambre y la pobreza en los productores y los habitantes de los territorios rurales. Así que, por su atención, muchísimas gracias y esta noche yo quiero que ustedes se vayan de acá con algo en su corazón, que esto es simplemente una pincelada de un reconocimiento profundo de todos y cada uno de las y los señores diputados de esta Asamblea Legislativa. Muchas gracias.